¿Qué tal, ecuatorianos? ¿Cómo están? William Murillo les saluda. Yo quisiera mencionarles algunas cosas sobre lo que está sucediendo con los hermanos Alvarado. Cuando yo fui ministro de inmigrantes allá en el 2007, cuando empezaba el gobierno, Rafael Correa dio la disposición de que todas las cosas de imagen, de publicidad, se haga con Vinicio Alvarado. Esa fue la disposición. Entonces, teníamos que consultarlo todo con él. Bueno, desafortunadamente, la Secretaría del Migrante era un ente que no tenía presupuesto y teníamos que lidiar y hacer las cosas como pudiéramos. En agosto del 2007, acompañé al presidente hacia una visita, la única que hice, al extranjero, y llevamos nuestras cámaras, nuestros camarógrafos, para que puedan grabar las cosas que habíamos logrado a favor de los migrantes. Y cuando regresamos, queríamos hacer una cadena nacional. Y esta cadena nacional iba a presentar todos los logros que habíamos conseguido en tan poco tiempo y sin recursos. Obvio, lo primero que hicimos fue consultar con la Secretaría de la Administración, con Vinicio Alvarado, cuál era el proceso para el tema de las cadenas. Y nos sugirieron que hagamos con empresas que nos dieron unos presupuestos ridículos, realmente miles de dólares por algo bien sencillo. Entonces, les dije que lo iba a pensar y que íbamos a tomar una decisión en los próximos días. Eventualmente, yo tuve que hacer una consulta directa y negociar directamente con un productor de Guayaquil por una cadena nacional, para que se haga la producción. No teníamos dinero, pero le di mi palabra de que íbamos a pagarle porque necesitábamos a cadena. Y lo hicieron. La factura, la factura por estos servicios de edición y postproducción digital de video para cadena nacional de cinco minutos, su valor, tres mil dólares. ¿Cuánto pedían esas compañías sugeridas por los hermanos Alvarado? Más de treinta mil dólares por el mismo producto que costaba tres mil. Diez veces más. Pretendían que yo pague diez veces más por un producto que no servía. Pero, bueno, claro, pusieron el grito en el cielo. La SECOM, la Secretaría de Comunicación, por el mismo producto. Y esto es un informe de mayo del 2014, por el mismo producto del Servicio de Producción y Edición de Producción de Videos, treinta y un mil ciento ochenta y cinco. No me estoy inventando. Han pagado esos costos con el dinero de los ecuatorianos. Entonces, es obvio. ¿Cómo me iban a tener a mí si yo les iba a dañar el negocito? Porque esto es solamente de una edición, pero estaban involucrados en el diseño de logotipos, en imagen corporativa, en imagen del gobierno, en las campañas del Estado. Esta gente fue a hacer negocio, no fue a servir al Ecuador. Así que, ecuatorianos, cuando ustedes miran toda esta clase de cosas y cuando ven que despilfarraron el dinero de los ecuatorianos, aquí está una de las razones de cómo lo hicieron. Y la Fiscalía tiene la obligación de hacer las investigaciones. La Contraloría tiene la obligación de volver a hacer todos los informes de lo que presentaron la Secretaría de Administración y lo que ocurrió en la SECOM. Porque no puede ser que quede esto en la impunidad. Y para cerrar con broche de oro, los alvarados estaban haciendo campaña por el no. Lo único que nos faltaba, sinvergüenzas. Gracias por ver el video.